Hola, hola, probando, probando un minuto previo a nuestra actividad. Estamos probando nuestro sistema y estamos esperando que se integren algunos alumnos. En este momento empieza la grabación, empieza la clase oficialmente. Bien, el día de ayer, el tema de cómo se aplican los intereses en las compras que uno hace a crédito. Y entonces, cuando uno hace compra a crédito, siempre nos dicen meses sin intereses o a meses, a tantos meses. Bien, y nos dicen que nos van a cargar un pequeño, pequeño interés. Y ese pequeño interés es el que se llama financiamiento a la compra. Y entonces, nos van a financiar, nos van a prestar dinero, dicen, para que ellos le paguen al banco. Y mientras, la empresa va a recibir una compensación por el dinero que nos va a prestar. Esa compensación es lo que llaman ellos interés por el financiamiento. Bien, pero también por ahí escondido hay un interés extra, al cual vamos a llamar interés compuesto. Ese interés compuesto hace que la curva de nuestro endeudamiento sea diferente a la curva normal cuando compramos a 12 meses sin intereses. Y entonces, el interés normal nos lo fijan, entre comillas. Para 12 meses, nosotros vamos a pagar el 25, el 35 o hasta el 48% para 12 meses. Pero posiblemente no nos avisan y entonces nuestra deuda entra a otro régimen. Nos quitan del programa de meses sin intereses y nos transfieren la deuda a la cuenta general de las tarjetas de crédito. Y entonces, esa posiblemente tenga una variación dinámica de intereses. En algún momento nos van a subir en lo que dicen 38, 40, cuarenta y tantos por ciento. O en su defecto, nos van a subir hasta el 60, 70 por ciento anualizado. Y entonces, si nos detenemos a pagar, si no hemos pagado, nuestra deuda va a ser un poquito más, un poquito más difícil. Bueno, sale. Entonces, tenemos que saber exactamente qué tipo de interés nos fija el banco, cómo se calculan, cómo tenemos acceso a saber cuánto debemos, cuánto hemos pagado y todo ese asunto. Y para eso, bueno, pues están las clases de matemáticas, razonamiento matemático o modelos matemáticos. Por lo tanto, en la Internet ya hay muchísima información. Si no le entendemos al maestro, si no le entendemos al compañero, vamos a la Internet y buscamos diferencia entre interés simple con interés compuesto. Cuáles son las variaciones que tienen ellos, cómo se aplica, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, a través de los intereses, nosotros vamos a estar eternamente, eternamente, ¿qué? Pues endeudados con los bancos, con las instituciones bancarias. Y entonces, luego de repente llega la notificación de que van a embargar algunos de los bienes que tienen, ya sea papá, mamá o ustedes, si es que no supieron utilizar la tarjeta de crédito. Bien, el objetivo de la clase de hoy será saber cómo es el interés compuesto. ¿Cómo se aplica y además de qué manera nos afecta, de qué manera nos beneficia tener un régimen de interés compuesto? Lógicamente, nosotros, como deudores, nunca vamos a tener beneficio. Como deudores, siempre van a estar a favor de quienes son los que nos están prestando o nos están suministrando ese préstamo. Y para esto son los bancos, la historia de los intereses, la historia en la humanidad de la aplicación de los intereses, tiene más de 500 años. Yo me atrevería a decir que tiene casi mil años esa historia de aplicación de intereses. En su tiempo, fue referido al préstamo que se hacía a algunos estados para generar la posibilidad de que en algunas partes del mundo se pagara a grupos de mercenarios y esos grupos de mercenarios pudieran ser pagados por la persona que los está, ¿cómo se puede decir?, promoviendo. Entonces, la institución que en su momento prestó dinero, tiene una forma específica de recuperar su dinero, pero también, como va a ser prestado, se fijaba un sobreprecio al cual se le llamaba interés. Y además, si no se cubría la deuda en el tiempo, en el momento en que ya se estaba especificando, se cubría otro tipo de interés, el interés moratorio. Y así sucesivamente. En la primera cruzada, mil doscientos y tantos, cuando aparecen en la historia los grupos de cruzados y además los templarios, ellos en su momento, en un momento determinado de la historia, de mil ciento ochenta, mil doscientos, mil doscientos y tantos a mil doscientos y cuarenta, fueron los más ricos de toda Europa, fueron los que promovían ofrecer el servicio de darle la posibilidad de que cierto señor feudal pasara de un lugar a otro donde las caravanas estaban, ¿cómo se puede decir?, asaltadas. Entonces, ellos ofrecían el servicio por un precio y aseguraban que el cierto grupo de personas, de comerciantes, pudieran atravesar y llegar a su destino. Entonces, en el periodo de las cruzadas, ellos, los templarios, fueron hasta la parte donde estaba el conflicto, llegaron a donde estaba el templo de Salomón, donde estaba o estuvo, el templo de Salomón, y ahí se pusieron a buscar. Encontraron algunos tesoros y demás, aumentaron su riqueza, pero también su influencia en toda Europa. Y luego, cuando las cruzadas ya no necesitaban los servicios de estas personas, entonces, fueron acusados los templarios de una acción, entre comillas, diabólica, y entonces, el Papa, que estaba en el poder en ese periodo, mandó a traer o los mandó a matar, pero con la intención de quitarles todas las riquezas. Los templarios, en ese momento, al financiar, por decirles lo así, un servicio que iba a ser pagado en tiempo posterior, ellos tienen una especie de documento, el cual permite ser cobrado a tiempo, inmediatamente después de que ofrecieron el servicio, y entonces, se dice que los templarios, en los años de 1200 y tantos, establecieron, primero, el crédito bancario y luego la tarjeta de crédito. Y entonces, a través de ciertos convenios, ciertos documentos sellados, ciertas formas de acuerdo para que fuera prestado cierto dinero, para que cierto señor feudal pudiera movilizar grupos de ejército establecidos por mercenarios, porque estos señores que ya tenían experiencia en la guerra, podrían ir a defender al feudo tal, o al estado tal, o al rey tal, etcétera, y entonces, de tal manera, primero, recibían el oro, las monedas, etcétera, convenían con un documento a ser pagado inmediatamente después de cierto tiempo, y entonces, podían pagar ellos a los grupos de ejército ya experimentado, ¿no?, en la guerra. Y entonces, ahí es donde se establece el servicio, de alguna manera, que más tarde va a ser prestado por instituciones establecidas en Venecia y en otras partes de Italia, y entonces, desde Venecia, formar centros regionales de préstamo, y ahí, en Venecia, se establece ya el punto donde llegan todos los pagos de todas las personas de Europa que han convenido algún crédito y algún interés por el tiempo en que se va a pagar la deuda. Es interesante saberlo porque creemos que la tarjeta de crédito es de nuestro siglo, del siglo XX o del siglo XIX, pero no, tiene más de 500, yo me atrevería a decir que tiene casi 800 años, los mecanismos de crédito y los mecanismos de cómo cobrar después ese tipo de dinero que se ha prestado. Bien, Leonardo, ¿me puedes decir qué interesante o qué poco interesante es esta parte de la historia? ¿Ya la sabías? Bueno, a mí más me interesó lo de los templarios. ¿En qué sentido? En lo que ellos se encargaban, o de lo que ellos se encargaban. Sí se acuerdan cómo es el uniforme de los templarios, normalmente blanco, con una cruz en el techo, roja, y además una hermandad muy cerrada. Pero no aceptaban a cualquiera ahí. Entonces, tenía que llevar ciertas características, ser buen guerrero por la cruz, ser buen religioso, servir a Dios, de los cristianos, y otro tipo de situaciones. Y entonces, en un momento determinado descubrieron que sus servicios podrían ser cobrados, pero a veces no tenían la oportunidad de cobrarlo inmediatamente, porque en el camino se encontraban una caravana, por ejemplo, de comerciantes que tenían que atravesar parte de Asia o parte de Europa, donde había muchos asaltantes, y entonces convenían. Al llegar a su lugar, sería pagado su servicio, y entonces ellos se encargaban de cuidarlos y cobrar tanto por ese tipo de servicio. Ahí empezó la cuestión de los templarios como una hermandad de guerreros, al servicio de la cristiandad, pero también al servicio de los europeos cristianos. Y entonces, se hace de una manera interesante, como poco a poco ese servicio toma un interés, y además se vuelve lo que ahora consideramos un servicio como el de las tarjetas de crédito. Nosotros adquirimos nuestra tarjeta, convenimos a través de una firma, damos nuestras referencias y administramos compras que nos van a ser cobradas en cómodas mensualidades, pero con un interés específico. Jesús Pérez, ¿qué te interesó de la plática? Jesús Pérez, ¿qué te interesó de la plática? Pues de los acreedores, todo eso de cómo se manejaba, ¿no? Se puede decir que era muy interesante la versión como lo está contando usted. Bueno, hay, aunque una que otra cosa me confundió, pero medio entendí. Bueno, ¿quién está, en qué año, más o menos, de qué periodo de la historia estamos hablando y en qué lugar? No, eso sí no lo escuché, profe. No, bueno, estamos hablando de un periodo en que empiezan las cruzadas, la guerra santa de los cristianos europeos contra los musulmanes allá por tierra santa. Y entonces, en el camino de regreso o de ida, pues los templarios encontraban caravanas. Y esas caravanas, pues ya iban debilitadas, ya habían gastado, etcétera. Y ahí ofrecían su servicio para poder llegar a su destino, pero con la intención de que fuera pagado el servicio inmediatamente al llegar al lugar donde ellos se dirigían, pero les convenía en un precio y además les convenía una forma de pago que satisfaga a los dos grupos, el de los que ofrecen el servicio y el de los que lo consumen. Y entonces, se dice que ahí se estableció lo que más tarde se va a reconocer como el sistema de crédito. ¿De acuerdo? Pero es el año 1100 al 1240 más o menos donde inicia eso. ¿De qué año? ¿De qué año 1100 a 1200? Cuando es la primera, entre la primera y la segunda cruzada. Ah, ya. Religiosa. ¿Sale? Bien. Nayeli, luego ¿qué dijimos? En donde, de alguna manera, se juntan todos los centros de prestadores de dinero en alguna parte de Europa? ¿En qué lugar dijimos? ¿Perdón? ¿En qué lugar dijimos que más tarde, después del 1200, se juntan en una parte de Europa, esos que ofrecen los servicios financieros prestan dinero y entonces establecen un lugar donde casi todo el mundo en Europa sabe que pueden ir a pedir un préstamo, ya sea para pagar a un ejército de mercenarios o para cualquier otro tipo de situación económica. ¿En qué lugar dijimos? No, eso no lo escuché, pero yo tenía una pregunta. Dígame. Tengo una duda. Bueno, estos mercenarios o lo que sea, solamente se dedicaban a, digamos que a llevar a la gente que ahorita acaba de mencionar, a un cierto lugar y o también haciendo otro tipo de trabajos. Entonces, fue circunstancial porque este grupo de guerreros se dirigía a la Guerra Santa, se dirigía hacia allá, hacia los lugares donde estaba el conflicto entre musulmanes y cristianos. Pero en el camino se encontraban grupos de peregrinos, comerciantes o gente que ya iba de regreso hacia Europa y entonces ellos ya sabían que iban a encontrarse más adelante gente que estaba disponible o dispuesta a asaltarlos, quitarles lo poquito o mucho que llevaran. Por lo tanto, siempre los ponían en una situación de decirles, a ver, nosotros podemos acompañarles, pero por ese servicio les vamos a cobrar tanto. Y entonces el grupo de, ese grupo de religiosos que protegían a las caravanas de comerciantes o de gente que iba hacia Europa, empezó a ver que podían cobrar para precisamente recuperar los gastos, comprar caballos y otras cosas que habían perdido si es que se enfrentaban a algún grupo de asaltantes entre el punto donde encontraban a la caravana y el punto a donde la deberían llevar. Pero para ese servicio cobraban una cantidad, la convenían y al llegar al lugar donde iba el grupo de peregrinos o la caravana de comerciantes, ahí serían pagados los servicios. Pero fue circunstancial y entonces establecían un documento que ese documento les permitía cobrarlo. ¿De acuerdo? Bien, entonces estamos hablando de los años 1100 al 1200 y fracción, pero luego la pregunta que yo hago en ese momento es, ¿qué otro lugar de Europa se caracterizó por ser un centro financiero en donde la riqueza ya estaba acumulada ahí y cualquier persona, comerciante, señor feudal o demás, iba hacia ese lugar para convenir un tipo de financiamiento? Lo dije, ¿se acuerdan? En Europa, en el norte de Europa, donde ahora se está inundando y donde hay muchas lanchas y donde hay gondoleros y que es un centro actual turístico importante, pero ya se está hundiendo. ¿Se acuerdan? Venecia. Venecia. Efectivamente, Venecia, en un momento de la historia, pero ya más o menos como en 1450, Venecia se transforma en el centro financiero de Europa, donde ahí, pues la gente que ha hecho, después de los templarios, que tuvieron que ser sacrificados para quitarle sus ganancias, su riqueza, entonces, después de ese periodo de los templarios, en Venecia, los ricos, los que han acaparado el dinero por las, por, de alguna manera, por los convenios de prestar dinero y más tarde pagarlo, entonces, todo el mundo en Europa sabía que ahí se concentraban ese tipo de personas que prestaba servicio de dinero. Entonces, Venecia, para su tiempo, 1400, 1490, etcétera, ahí acudían a solicitar préstamo y entonces ahí se consolida la cuestión financiera en donde se han establecido como bancos protegidos por grupos de, ¿qué será?, de milicianos para que no cualquiera pudiera llegar y robar ahí la riqueza y entonces los que iban firmaban documentos, convenían tiempos y se les cobraba por el préstamo y entonces el préstamo podría ser pagado en dinero, en oro, en joyas o en bienes de tierras o de otra manera, de acuerdo a la región, de acuerdo a lo que ofrecieran como garantía para pago y entonces ahí es donde ya se consolida lo que ahora nosotros conocemos como el sistema financiero moderno, ¿sale? Me parece interesante, la historia, las matemáticas, las finanzas son, siempre van de la mano, siempre van de la mano y además nos enseñan formas de cómo conservar lo poquito que hemos ahorrado o ahora en la internet con las casas de bolsa que hay en el mundo, nosotros podemos hacer transacciones comerciales para invertir en alguna bolsa del mundo y tener la posibilidad de conseguir ganancias o en su defecto los préstamos, las ganancias con préstamo y con interés que nosotros podemos convenir a esas casas de bolsa y entonces que la casa de bolsa o el corredor de bolsa invierta nuestro dinero en alguna parte de algún lugar del mundo y que nos ofrezca una posible ganancia de acuerdo a la variación del flujo de dinero de la empresa en la que se pretende invertir. Estamos en un tiempo donde en Estados Unidos mucha gente invierte desde su casa, contacta con un corredor y les dice, bueno, pues tenemos estas opciones, ¿dónde quiere? Siempre vamos a tener riesgo, siempre va a existir el riesgo y entonces, ¿cómo se aplica ahí el interés compuesto o el interés simple? ¿Sale? Ya habíamos dejado una tarea al respecto de saber cuál es la diferencia. Creo que si la dejamos, ¿quién me dice? Mayeli, Miguel, Nancy. Yo tengo una duda. Sí, dígame. ¿Cómo se fue así? ¿Desde cuándo se fue? Bueno, ¿qué siglo se fundó Venecia? Bueno, Venecia es una alternativa de cierto tipo de personas que son perseguidas por alguna situación de su riqueza y que en un momento determinado de esa persecución se meten a una zona de pantanos y esa zona de pantanos les ofrece la protección de que no sean capturados por los que vienen buscándolos para robarles. Creo que Venecia empieza su historia por el año 1300-1400, más o menos a principios de los 1400, pero con una situación de evasión y además entran a la zona de pantanos y esa zona de pantanos más o menos les va a ofrecer esa protección en contra de los asaltantes y ahí establecen una colonia y empiezan a construir en medio del pantano y en medio de tierras húmedas y entonces ahí generan una ciudad que poco a poco va creciendo y luego ellos son capaces de construir vías de comunicación marina que están bien protegidas y que además ahí no pueden entrar con facilidad los asaltantes, los forajidos que tradicionalmente estaban robándole a cualquier persona, a cualquier grupo en Europa en tiempos de inestabilidad del Estado, inestabilidad social, inestabilidad política y demás. Había muchos asaltantes, había muchos grupos de forajidos que fácilmente se encontraban en una caravana y esa caravana comercial, gente común y corriente, era asaltada y entonces a veces había grupos que los protegían o a veces permitían la evasión y en este caso encontraron ese lugar que más tarde va a llamarse Venecia y que es una forma de encontrar un lugar escapándose de ser asaltados y entonces ahí se establece este grupo de personas que ya de por sí se le dedicaban al comercio, ya de por sí se le dedicaban a la cuestión financiera de prestar dinero y entonces ahí poco a poco fueron construyendo sus ciudades y Venecia llegó a ser un lugar de muy alta concentración de riqueza. Bien, Miguel, Sean, Miguel, Sean, estamos por terminar, ya nos está marcando que tenemos 10 minutos a partir de este momento. Bien, Miguel, Sean, ¿nos puedes ayudar a hacer un pequeño resumen? Un pequeño resumen de lo que hemos dicho. El interés simple comparado con el interés compuesto, de qué manera beneficia a los que piden el servicio o a los que tienen el dinero. Abajo del lado izquierdo hay un micrófono en tu pantalla y en ese lugar está el micrófono y dice mute. Muévelo o dale click ahí y entonces ya tienes la oportunidad de abrir tu micrófono. ¿Nos ayudas a hacer una conclusión rápida? ¿O quién nos ayuda a hacer una conclusión rápida? Aris, ¿nos ayudas a hacer una conclusión rápida? Bien, yo decía que ya quedó de tarea la cuestión de saber identificar o distinguir el interés simple, el interés compuesto. En una de las actividades una tienda de ropa o servicio hace un descuento a una prenda de vestir y luego hace otro escalonado y cobra tanto. Bien, esos son los descuentos que hace para vender. Pero algunas empresas, por ejemplo los bancos, nos prestan un dinero y de ese dinero nos van a cobrar cierto interés. Pero si nos pasamos de no pagar la deuda en cierto tiempo, entonces va a haber otro interés. Y ese interés puede ser el interés compuesto. Entonces ya había quedado de tarea saber cuál es la diferencia entre interés simple e interés compuesto y entonces ustedes tienen que ir estudiándolo. En la autopsia, dígame. Estoy una pregunta. ¿Los trabajos que subió el director al grupo que tenemos de WhatsApp de usted, ¿para qué días se tienen que entregar? Para ayer, hoy y a más tardar en la noche de hoy porque ya nos van a exigir que integremos la calificación de ustedes. ¿Son todos los trabajos que dejó? ¿Perdón? ¿Son todos los trabajos que dejó? Ahí a mi WhatsApp y de preferencia, por favor, que se vea, que se entienda y saber cuál es la respuesta. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la respuesta? Sí, profe. Dígame. Una, pues también tengo una duda. No sé si yo también he entregado trabajos porque se los envió la profa a Carmen y me dijo que ya se los había enviado. Sí, a los que ya los tengo. Pero quería asegurarme que los tengo. Sí, ya los tengo y ahora debo esperar un poquito para integrar la lista total, ¿no? Entonces, tengo que ver en mi WhatsApp, en la dirección donde ustedes mandaron y en el correo electrónico. Tengo dos correos electrónicos que me pidieron. Entonces, yo quisiera que nada más fueran al WhatsApp, ¿sale? Para no tener disperso de aquí para allá y para que pueda yo tener un buen control de más o menos su trabajo, sus actividades. ¿De acuerdo? Bien. Interés simple, interés compuesto. Entonces, en el futuro vamos a dejar actividades para saber cómo se aplica para que ustedes también puedan resolver uno o dos ejercicios de interés simple y interés compuesto. ¿Sale? Bien. Entonces, pues les agradezco, jóvenes, su buena participación y estar aquí pendientes. Vianney hoy no se comunicó. Por ahí, si alguien sabe y le puede decir, pues invítenle a que se integre, por favor. ¿De acuerdo? Bien. Pues, ni modo, ya tenemos cinco minutos. Nos estamos llegando a los 36 minutos de clase y estamos en el límite. Tres, dos, uno. ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? ¿No? ¿Por qué no? Entonces, nos retiramos. En este momento, nos retiramos para poder preparar la próxima clase, la que nos permite trabajar en esta plataforma. Gracias, Leonardo, Jesús, Nayeli, Aris, Luis Saka, Itzel, San, Miguel Xanca y Belén. Gracias, Nancy Hernández. Gracias a todos los que estuvieron presentes. Gracias, profe. Bueno. Gracias, profe. Hasta luego. Cuídense. Buenita tarde. Igualmente, gracias. Hasta luego. Leonardo, Jesús, Sala, Belén. Nos vemos. Nos vemos. Bye. Bye.